¿Qué tal, chicos? Eh... Hoy os traigo una especie de story time porque, a ver, es que realmente en este canal me gusta mucho hablar cara a cara con vosotros. O sea, me gusta orientar este canal a hablar con vosotros. No sé si me explico. Más que nada porque sé que a algunos no os gusta que hable tanto en este canal sobre algún tema en específico. Pero, joder, como también tengo el canal conjunto en el que hacemos un montón de retos, de hecho ese canal es entretenimiento, Entonces, prácticamente casi todo, casi todo, pero es que casi todos los vídeos son retos. Me gusta que este canal sea la otra parte de mí, en plan, hablando con vosotros. Es que me gusta también eso, entonces, joe, no sé, me apetece hacer esta clase de vídeos. Pero que esto no quiere decir que no vaya a hacer retos en este canal, que sí que los voy a hacer. Que eso, chicos, que simplemente quería explicarme. Vale, pues el vídeo de hoy es un story time sobre mi experiencia con el piercing de la nariz. Uy, a ver, aquí. De la nariz. Ya subí, de hecho creo que fue de mis primeros vídeos, un vídeo sobre mi experiencia con todos los piercings, Pero no me extendí nada en la nariz y la cosa es que me desmayé. Aunque si me seguís desde el principio, sabéis que en algún directo sí que lo he explicado por encima. Pero no he explicado detalladamente por qué me desmayé. Además que muchos de vosotros queréis haceros un piercing en la nariz este año. Yo creo que es uno de vuestros propósitos. Porque de verdad que he recibido una oleada de mensajes directos preguntándome sobre el dolor de mi piercing. Entonces eso, yo os voy a explicar un poco todo, pero sobre todo me voy a extender en la historia de ese día. Pero me explico bastante bien y no me he enrollado. Bueno, un poco sí. Joder, empezamos chicos. La cosa es que... Uy, qué gallo. La cosa es que yo me hice este piercing, bueno, de hecho todos me los he hecho en verano y en una tienda de sueca que se llama Family Tattoo. Ay, ay, no me acuerdo muy bien. Pero todos me los he hecho en una tienda de tatuajes y piercings de sueca en verano. Porque con el agua del mar como que se cura más rápido. Y la verdad es que sí. Bueno, y aquí va mi historia con este piercing. Porque todos estos pues súper bien, pero es que en este me desmayé. Qué movida, eh. Madre mía, qué ridículo. O sea, no ridículo, pero me lleva un poco de vergüenza, la verdad. A ver, ¿por dónde empiezo? Yo estaba súper decidido en hacerme este piercing porque eso había visto a un montón de gente y me parecía que quedaba súper guay. Entonces en verano, en julio, cuando estábamos en Valencia les dije a mis padres. Oye, papá y mamá, ¿puedo hacerme este piercing? Y me dijeron, bueno, vale. Ahí yo no sabía lo que se avecinaba. Fuimos un día por la tarde, creo que fue. Sí, fuimos un día por la tarde a Family Tattoo. Es que creo que se llama así a tienda, de verdad que no lo sé, pero creo que es así. ¿Qué pasa? Que la chica, la mujer que hace los piercings, estaba cambiándole en ese momento el piercing de la lengua a una chica. A una clienta. El caso es que esa clienta estaba acompañada de su novio, marido, amigo, hermano, lo que fuera. Le cambió el piercing de la lengua y todo correcto. Pero sale y yo hablando ya con la chica que quería hacer este piercing, no sé qué, no sé cuántos, de repente se oye un ¡pum! Pero de verdad que fue impresionante el golpe que sonó. ¿Y qué pasó? Pues que el chico que le acompañaba a la chica hacerse un piercing, ya siento decir tanto chico, chica, pero si no, no sé cómo explicarlo. ¡Se había desmayado, tío! O sea, se había desmayado por ver como a su amiga, novia, conocida, hermana, mujer, lo que fuera. Estaba cambiando el piercing de la lengua. Y madre mía, se hizo una brecha y todo. Guau, es que yo no salí, salió mi madre y me lo dijo. Pero es que yo veo eso y me desmayo. Yo ya me rayé un montón, porque ya me conocéis, yo me rayé muchísimo. Entonces dije, guau, es que a mí me va a pasar algo parecido, es que lo sé, me va a pasar algo así. Se lo llevaron a la ambulancia y la chica me dijo, oye, ¿puedes venir un poco más tarde en plan en media hora o así? Porque mira como estoy, estaba temblando la pobre. Y yo dije, joe, pues claro. Y me fui con mi madre a tomar algo por ahí. El caso es que a la media hora volvimos y la chica estaba mucho mejor y empezaron a hablar. Y la chica dijo, oh, estoy hablando muy rápido, lo siento. Es que tengo la manía. Bueno, y el caso es que la chica hablando con mi madre, que mi madre había visto algo, pero no tanto. La chica fue demasiado detallista, explicando los acontecimientos. Dijo, guau, sí, se ha hecho una brecha aquí que se veía casi hasta el hueso. Se hizo una brecha bastante, bastante grande. Y yo ya me rayé. Dije para mis adentros, me va a pasar algo. Me voy a desmayar yo también y me voy a dar un golpe, que verás tú. ¡Qué gracia! Y ya entré rayado. Pero quería hacérmelo. Entonces dije, venga, ahora o nunca, Fernando Jasso. Quien trae a hacérmelo. Vale, hasta ahí todo perfecto. Doler, chicos, el piercing nariz duele. Encima yo lloré, pero no porque tenía ganas de llorar. No duele tanto como para llorar. Es un dolor muy, muy, pero que muy, muy, pero que muy aguantable. Simplemente te caen lágrimas porque hay algún nervio o así, me dijo la chica. Que al traspasarlo, como que lloras. Yo estaba con los ojos cerrados porque me dijo la chica, no abras los ojos. Es importante que no abras los ojos porque da cosa. Entonces, ¿qué hice? Abrir los ojos. Porque yo, en mi cabeza, creía que ya había terminado todo. Abro los ojos y de repente veo aquí un palo enorme. O sea, a ver, un palo. Ya me entendéis, una aguja enorme. Es decir, que el piercing aún no estaba hecho, sino que estaba en proceso. E hice inmediatamente... Madre mía, pero no me pasó nada ahí. Simplemente me encontraba fatal. Pero fatal de decir, venga, aguanto un poco más que seguro que cuando me dé el aire se me pasa. Me puso el piercing y tal y me dijo la chica, ¿qué tal? Y yo, bien. Yo le dije que bien, aunque me encontraba fatal. Más que nada por no causarle molestias. Aunque yo recomiendo que si os sentís mal, es mejor decírselo. Porque yo luego se lo dije, que a eso voy ahora. En el momento de pagar, le dije a mi madre, mamá, yo creo que me estoy mareando, ¿eh? Se lo dije como si estuviese borracho, ¿sabéis? Mamá, yo creo que me estoy mareando. Entonces la chica me dijo, uff, vamos a la camilla, te tumbo, piernas arriba y te abanico. Mi madre me tenía las manos arriba y la chica súper agradable, súper maja. O sea, yo recomiendo esa tienda 100% porque la mujer es un amor. O sea, a mí me cae súper, súper bien. Entonces a lo que iba, me tumbé en la camilla. Mi madre me sujetó las dos piernas y la chica mientras abanicándome. Y yo estaba como en la hipnopia, no sé, estaba así. Es muy fuerte, ¿eh? De verdad. He subido un buen rato con las piernas arriba hasta que yo le dije, ya me encuentro mucho mejor. Ya empecé a ver bien, ya me notaba más relajado y tal. Me dijo la chica que me tomase una Coca-Cola. Eso hice, me tomé una Coca-Cola. Y ya me encontraba bastante bien. De hecho, luego me hice selfies. O sea, que me encontraba bastante guay, la verdad. Así que chicos, si os hacéis un piercing de la nariz, os recomiendo que hasta que nos digan. Ya he acabado, no abréis los ojos. Y es más o menos eso lo que os quería contar para que tuvieseis una idea de lo que me pasó a mí con el piercing de la nariz. Doler duele, pero se puede aguantar perfectamente. Yo creo que también eso depende de la persona y de su capacidad de aguantar el dolor. Hay gente a la que un tatuaje le duele un montón en equistona. Y a mí, por ejemplo, este tatuaje que tengo con mi mejor amiga, a ella le dolió una barbaridad y ya a mí nada. No os dejéis guiar por mis palabras. Hacedlo. Si de verdad queréis y os dejan vuestros padres en caso de que seáis menores de edad, hacedlo. De verdad. No os vais a arrepentir porque mirad lo bien que queda. O sea, a mí me encanta. Y se me curó muy bien y, joe, estoy muy contento. Lo llevo desde hace años, de hecho. No se me infectó ni nada, más bien. Joder, qué maravilla. Y ya está, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. A ver, sé que me enrollo un montón, pero es que es mi forma de contar las cosas. De verdad que yo intento hacer vídeos cortos para que se os hagan más a menos. Pero es que, bueno, vídeos cortos refiriéndome a Storytimes. Pero es que me empiezo a enrollar. O sea, tú me preguntas a mí algo. Yo que sé, en plan. Fernando, ¿qué tal tu primer día del 2018? Y yo creo que te empiezo a contar desde el día que nací, el 18 de noviembre de 1995, cómo han transcurrido mis años. Soy muy pesado. Demasiado. Pero bueno, eso, chicos. Que espero que os haya gustado un montón de verdad. Que ya sabéis que os quiero muchísimo. Y espero que se me había agotado la memoria, chicos. Pues os he puesto esa cara. Que os quiero un montón y que nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós.